Las 14 horas con 15 minutos del día 14 de diciembre del año 2021. Los integrantes de esta comisión son su servidor, Juan Carlos Hernández Salazar, síndico municipal, y como comisionados coadyuvantes, el regidor José Rodríguez González y el regidor Luis Ernesto Munguía González, quien previamente el día de ayer envía una carta de justificación para no poder asistir. De esta manera me voy a abocar a dar lectura a la orden del día, y que dice así, lista de asistencia, declaración de acuerdo legal, aprobación de la orden del día, presentación del plan de trabajo de la Comisión de Edilicia Permanente de Servicios Públicos, y su clausura. Voy a entrar en derecho, tomando en cuenta que somos pocos los asistentes. Doy cuenta de que acaba de ingresar el regidor José Rodríguez González. Buenas tardes. La Comisión Edilicia Permanente de Servicios Públicos fue aprobada por el Honorable Ayuntamiento de Puerto Vallarta, con fundamento del artículo 27 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los diversos 47 y 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y conforme a su integración, para acuerdo de Cabildo, recientemente, número 003, 2021, de fecha 1 de octubre de 2021. La Comisión conocerá y estudiará cada uno de los elementos que forman parte de los servicios públicos, obteniendo conocimiento teórico y de campo que permita tener un panorama completo y objetivo de la situación que guarda el municipio en el ámbito que le compete, teniendo presente en todo momento cerro de enlace entre el ciudadano y la dependencia gubernamental. Para esto se formularán propuestas con ideas claras que nos permiten establecer criterios de calidad, productividad y optimización de recursos para la mejor administrativa y eficiencia de los servicios públicos municipales, cuya vigilancia está encomendada a esta comisión. Está normado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción tercera, los siguientes servicios públicos que corresponden al municipio, por supuesto, sin restar la autonomía del mismo en el ejercicio de sus funciones. Aunque aquí aparece agua potable, drenaje y alcantarillado, que son tratamiento y disposición de sus aguas residuales, que usualmente los atiende la OPD de Ciappal, de una manera u otra nos apoyamos en algunas ocasiones. Es en materia de alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, en donde se hace mucho énfasis. Por parte de los servicios, entramos a mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento, seguridad pública, policía preventiva, municipal y tránsito, así como a las demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. En el ámbito estatal, la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, en su artículo 94, adicionalmente, integra los siguientes como servicios públicos, estacionamientos municipales, centros deportivos municipales, centros culturales, protección civil y bomberos. El Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en sus artículos 47, fracción 18, 49 y 67, da como fundamento, da fundamento de la Comisión Permanente a Servicios Públicos Municipales. Nuestra misión es trabajar de la mano con la ciudadanía, promoviendo una cultura de educación y responsabilidad conjunta, donde los servicios públicos son calidad y oportunos, pero que también son preservados. La visión que se tiene para este proyecto es que Puerto Vallarta sea reconocido por transformar los servicios públicos del municipio, logrando la optimización de recursos mediante procesos adecuados que le permiten ser un municipio limpio, iluminado y con áreas verdes conservadas. Como un área de oportunidad, se encuentra el ilumbrado público. Conocer y, en su caso, proponer procesos de conservación, mantenimiento y reemplazo de luminarias a cargo del municipio. En ese mismo sentido, analizar y proponer, de acuerdo a las necesidades de las colonias del municipio, la colocación de luminarias. Está a cargo de esta comisión también la vigilancia de la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. Se estudiará y buscará mejorar de manera continua los procesos de recolección, tratamiento y disposición final de estos. En aquellos casos que se requiera, así se propondrá y se realizarán las gestiones que se consideren pertinentes para la implementación de tecnología adecuada que permita la optimización de equipo y recursos. Tratándose de panteones municipales, la inquietud es conocer el estado actual de los panteones del municipio, proponer las mejoras que sean necesarias para su conservación y en este caso que ya se está trabajando justamente en la búsqueda de un predio que cumpla satisfactoriamente la necesidad de un nuevo panteón. Acuérdeme, licenciado, ¿cuántas hectáreas son las que necesitamos? Entre 8 y 10. Entre 8 y 10 hectáreas. Muchas gracias. Es algo en lo que ya hemos estado trabajando y ojalá que lo podamos cristalizar a la brevedad. Se incluyen, por supuesto, calles, parques y jardines y su equipamiento. Estudiar y promover mecanismos encaminados a generar una cultura de cuidado, limpieza y conservación de estas áreas. promover de igual forma su disfrute como áreas de esparcimiento y con equipamiento útil para instar el deporte y actividades que mejoren la salud de la población. Sus áreas específicas, los rellenos sanitarios. Visitar y conocer a fondo los procesos empleados para la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como la logística de recolección, transporte y clasificación. Esto permitirá elevar la calidad de vida y promover la protección del ambiente mediante la limpieza también de la ciudad. Proponer acciones para generar valor y aprovechamiento de desechos que así lo permitan mediante su reutilización. Gracias. 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 Parte de nuestro compromiso es la optimización de recursos, lo que se puede lograr mediante el impulso de iniciativa para la compra de una compactadora adicional, aumentando la capacidad y teniendo en todo momento funcional el área. Se tiene la necesidad en el municipio de unidades de recolección de menor para poder cubrir a zonas de difícil acceso donde los vehículos de recolección actual no pueden ingresar. en la zona turística se ha tenido la necesidad de limpiar algunas zonas de la franja turística con desengrasantes y desinfectantes lo anterior debido al derrame constante de los líquidos de los residuos por lo que se propondrá una solución más eficiente en cuanto a recursos humanos y monetarios. En cuanto al tier municipal realizar propuestas que permita aprovechar de alguna manera los vehículos abandonados en este espacio analizar si se encuentran en posibilidad de repararse y brindar servicio o bien determinar si su único destino es el desecho de los mismos. Parques y jardines esa comisión vigilará que los parques y jardines del municipio se encuentren en un buen estado de conservación promoviendo una logística que permita un mantenimiento constante. es todo señores solamente tengo un comentario que hacer a quienes vienen en nombre y representación del director de servicios públicos municipales hablaba yo de la compactadora que creo que fue un tema que tratamos de que es necesaria alguna una opción de estas ¿ustedes van a gestionar la solicitud de la adquisición de esta compactadora o la plantean a la sindicatura para hacerla llegar? Sería muy útil solucionar este tema. Buenas tardes efectivamente se ha estado planteando la necesidad de poder este a través de mantenimiento adecuado tener en mejores condiciones la actual y este solicitar pues la el proyecto para una nueva este con el objeto de que cuando pueda presentar una falla pues pueda estar esa de emergencia o si llegan dos unidades a descargar en lugar de hacer fila pueden estar este agilizando y eficientando el servicio de recolección. Muchas gracias. Para no descuidar ese detalle finalmente es una necesidad que es lo que estamos viendo. Pues señores a grosso modo esto es un panorama muy general de lo que nos espera en servicios públicos municipales consciente de que voy a trabajar mano a mano con mi compañero regidor y con ustedes de cuya puerta he tocado de manera constante con el señor Ascensión Gil entonces no habiendo más asuntos que tratar señores vamos a ver por terminada esta junta posteriormente les haré llegar una minuta para que por favor me regalen su firma. Cómo no. Cómo no. Tengo solo la voz no gusta. Muchas gracias. ¿Quieres tomar la palabra para algo estimado regidor? Bueno este gracias síndico agradecer a servicios públicos municipales que han estado atentos y es todo el esfuerzo en los parques démele un saludo por favor a Chom creo que con el síndico vamos a tener un buen gestor y le agradezco de verdad síndico este buen plan de trabajo y estamos de la mano síndico como dice por bien de Puerto Vallarta y echarle ganas porque Vallarta se embellezca y sus iluminación por favor le encargamos ahí tendremos algunas peticiones para algunos parques sí y cuentan con el respaldo para gestión y gracias síndico gracias excelente trabajo síndico muchas gracias regidor señores a todos los asistentes les agradezco su presencia disfruten su café saludenme por favor al señor Ascensión que luego le siga muchas gracias por estar presentes señores gracias gracias